Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, bienvenidos al Informe Especial. El Ministerio de Gobierno sin duda es el ministerio más importante de cualquier gobierno y particularmente del gobierno de Evo Morales. Y ha sido este ministerio el que ha concentrado mayores escándalos de corrupción. No me voy a referir a las matanzas ni a los vínculos con el narcotráfico. Ambos rubros son parte también de los escándalos que ha protagonizado el Ministerio de Gobierno, ni siquiera al manejo de los bienes incautados al narcotráfico, que lo dejo en el rubro narcotráfico, sino a delitos vinculados estrictamente a la extorsión, es decir, al aprovechamiento de uno de los cargos que genera más temor, los viceministerios y el Ministerio de Gobierno como instrumento de represión, y al utilizar el miedo, pues son un gran instrumento, se convierten en protagonistas de la extorsión. Empecemos por algunos casos para llegar a lo último que está aconteciendo en el Ministerio de Gobierno. Siempre casos en los que el ministro se hace el caza. Nadie sabe por qué los ministros de gobierno no están presos, porque en otros casos, aunque la máxima autoridad de un rubro no estuviera involucrado, en el caso que se está investigando, resulta que al primero que lo meten preso es, pues, por ejemplo, el alcalde de Cochabamba. No firmó, no licitó, nada que ver con las mochilas escolares, pero como él es el alcalde, va preso. Bueno, yo creo que la misma lógica se tendría que utilizar con el Ministerio de Gobierno. Empecemos un caso en el que al menos se procesó a la autoridad. Corrían los años del 2010, el ministro de Gobierno Sacha Llorente se nombra a Gustavo Torrico como viceministro de Gobierno, pero a los pocos días el hombre aparece en migración de Santa Cruz diciéndole a la directora departamental que él se iba a hacer cargo, junto a su gente, de la legalización migratoria de los menonitas. Eso era extorsión. El hermano de Cocarico queda hecho un piojo tuerto en relación a estas intenciones. El hombre que había escogido Torrico para implementar esta política era un alemán, Dirk Smith. La mujer de Smith era concejal del MAS en algún municipio de Santa Cruz. Bueno, Smith estuvo preso 28 meses y cuando salió el 2013 dijo que efectivamente eso era lo que quería. Se quería sacarle mil dólares por menonita y pensaban hacer algunos millones de dólares con esta extorsión. La extorsión no se concretó porque la directora de migración de Santa Cruz, cuando lo vio llegar a Torrico a instalarse en su oficina, inmediatamente llamó al ministro y dijo, bueno, ¿aquí qué pasa? Y entonces se paró la extorsión, no se concretó. El que fue preso fue el alemán y Gustavo Torrico fue absuelto el 2017. Fue una intención, pero hay otros casos desde el Ministerio de Gobierno que no solo fueron intención. Todos son casos que podrían llevarse a la gran pantalla porque son historias realmente cinematográficas, ¿no? Le voy a contar esta, por ejemplo. El 2006, iniciado el gobierno de Evo Morales, un señor, Jorge Pérez Ardaya, junto a otros 18, llegaron al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, al Ezeiza, y allí fueron detenidos con 88 kilos de cocaína. Cada uno de ellos llevaba un poquito de cocaína. Juntos todos, 88 kilos. Fueron presos. Pero un juez, Cisneu, pues los liberó. Se supone que recibió una buena recompensa por esa liberación. Y Pérez Ardaya tenía que presentarse al juzgado y un día de esos desapareció. Entonces, Pérez Ardaya pasó a ser un hombre buscado por la justicia argentina y por la Interpol. Este caso pasó absolutamente inadvertido por la prensa boliviana hasta que el hijo de Jorge Pérez Ardaya, que se lo encontró con droga en el aeropuerto de Ezeiza, resultó ser el viceministro muy poderoso del ministerio de gobierno y luego ministro de gobierno de Evo Morales. Su padre llegó a Santa Cruz y se radicó en Santa Cruz y Pérez Ardaya, es decir, el hijo, el ministro de gobierno no hizo nada para, pues aunque estaba entre los más buscados de la Interpol, de entregarlo a las autoridades argentinas. Bueno, uno podría decir, era su padre, ¿no? Pero también uno puede decir, era ministro de gobierno, ¿no? Bueno, pero no solo, no solo se presupone una protección a Jorge Pérez Ardaya, que estaba buscado por la justicia argentina, pero también otro caso donde ya no hay un vínculo familiar que podría atenuar la responsabilidad de este ministro de gobierno. Bueno, hay un empresario, entre comillas, un narco boliviano que se llama José Luis Céjar Rosales, que hizo una empreta Creta SRL. Este señor compró cisternas y consiguió un contrato fabuloso con Yacimientos para importar diésel de la Argentina. Traía diésel en estos cisternas y llevaba cocaína. Entonces lo agarraron en la Argentina y, aunque estaba buscado y pedido por la justicia argentina, Yacimientos seguía firmando contratos con este Céjar Rosales. Céjar Rosales fue motivo de un pedido de extradición por parte de las autoridades argentinas y era defendido por un bufet. El abogado era Jerjes Justiniano y luego se sabe que es socio del bufet que defendía al narco Céjar Rosales, Jorge Pérez, el viceministro y después ministro de gobierno. Entonces está claro que el narco Céjar Rosales pues no era detenido ni era entregado a las autoridades argentinas porque tenía una defensa extraordinaria. No solo su bufet, pero el ministerio de gobierno, ¿verdad? Bueno, cuando estalló el escándalo y le llegó la mala hora a Jorge Pérez, Céjar Rosales fue motivo, fue el sujeto de un proceso de extradición a la Argentina. Pero Jorge Pérez, que fue viceministro primero, después ministro entre el 15 de julio del 14 y el 23 de enero del 15 y luego viceministro. Era viceministro de Hugo Moldis. Este agente cubano llegó al ministerio de gobierno y se quedó muy poco tiempo a raíz del escándalo que protagonizó Jorge Pérez, que era su viceministro de gobierno. Hugo Moldis se lavó las manos, dijo no tener nada que ver y aparentemente es así. ¿De qué escándalos le estoy hablando? De uno realmente que ocupó las primeras planas durante varias semanas. El protagonista, un ciudadano peruano, Martín Belaunde. Martín Belaunde era asesor de la mujer del presidente peruano Ollanta Humalo. La mujer, también el marido, ahora procesado por el caso Odebrecht, pero la mujer estaba metida en un sinfín de casos de corrupción junto a Martín Belaunde. Iban a ser procesados judicialmente, entonces Martín Belaunde decide asilarse en Bolivia y toma contacto con altas esferas gubernamentales que le garantizan que le van a dar asilo en el país. Y por esas gestiones Belaunde, después se conoce una grabación, da a entender que pagó mucho dinero. Belaunde llegó con unas maletas llenas de dólares y se fue sin una monedita en el bolsillo. Lo cierto es que Evo Morales no acepta que le den el asilo político. Bueno, parece que Pérez se adelantó y ofreció el asilo, y asilo que no llegó nunca, después lo detienen. A Belaunde le dan, mientras se toma una decisión judicial, él se alberga en la casa del llamado Curaca Blanco. Bueno, después se sabe que el viceministro Jorge Pérez lo había visitado, se había entrevistado con él, tanto en Santa Cruz como en la propia casa del Curaca Blanco. ¿Verdad? ¿Qué hablaron? ¿Qué intercambiaron? ¿Cuánto le pagó Belaunde? En fin. Pero cuando Evo Morales toma la decisión de que no le van a dar el asilo, Belaunde lo llama a Pérez. En síntesis le dice, bueno, te pagué y no hay resolución de asilo. Eso en síntesis, en otro tono, ¿no? Más disfrazado. Pero la grabación la dan a conocer desde el Perú, la prensa de ese país. Primero se creía que era la voz del ministro del gobierno, Hugo Moldis, pero queda claro que no era Moldis, sino que era el viceministro que había visitado a Belaunde, en fin. Y Pérez da una justificación ridícula de esta grabación, reconoce que es su voz y dice que no, que estaba hablando para ver si lo podían ubicar, a ver dónde se encontraba, pero la policía sabía exactamente dónde se encontraba. Bueno, detenido en el domicilio del Curaca Blanco, resulta que después Belaunde protagoniza una fuga, desaparece nomás, desaparece, y ponen aprietos a Hugo Moldis, que tenía la responsabilidad de tenerlo detenido hasta que se determine su expulsión del país, porque eso era lo que iba a pasar. Y resulta que Belaunde ha desaparecido. Habían tres cercos de policía, pero la policía que tenía que cuidarlo no estaba, se durmieron, en fin. Todos sobornados dejaron. Y además, no solo sobornados, sino que eran los encargados de hacer fugar a Belaunde hacia el Brasil. Pero como la cosa estaba peleaguda, y Evo Morales ya había tomado una decisión de expulsarlo. Y la orden era, encuéntrenlo vivo o muerto, resulta que lo encuentran vivo, pero abandonado, muy cerca de la frontera, con el Brasil, por Guayaramerín, en una casucha, hambriento, sin dinero, solo, abandonado. Es decir, los encargados de sacarlo del país lo abandonaron, lo dejaron ahí botado. La policía lo encontró en un operativo fantástico, aunque era la misma policía y el mismo ministerio de gobierno con Pérez a la cabeza, el encargado de esta fuga. No eran una secuela y secuencia de actos de negligencia e inoperancia de la policía. No, era soborno, era soborno. Primero, para darle el asilo. Segundo, para protegerlo. Tercero, para hacerlo escapar. Claro que después de que Evo Morales organiza para tapar todo esto, una entrega en la frontera. Recuerden, es que es de película. Evo Morales y todo su gabinete, todo su gabinete deja de trabajar y se va al desaguadero a entregar a Belaúnde, rescatado de esa casucha ahí por Guayaramerín. Al otro lado de la frontera no hay nadie, ¿no? Va un policía y lo recibe. Y mientras tanto, en este lado de la frontera está Evo Morales y todo su gabinete, el alto mando policial, en fin, para tapar que su gobierno estaba perforado por todo lado, ¿no? Parecía una coladera perforado por la corrupción y Belaúnde se vuelve ya sin maletas y, como le digo, sin nada en el bolsillo. Moldis renuncia, tiene la decencia de renunciar y también Jorge Pérez, que no es procesado, no es investigado, no nada, no nada. Pero no es el caso más fuerte ocurrido dentro del Ministerio de Gobierno. Tal vez, tal vez, creo yo, calificaría el caso más grande es el protagonizado por un ciudadano norteamericano, Jacob Ostreichef. Este norteamericano llegó al país también con mucho dinero, unos cinco millones de dólares, dijo él, con la esperanza de convertirse en un empresario agroindustrial. Llega al país y compra una hacienda donde empieza a producir arroz. La hacienda es de un señor Maximiliano Dorado que le vende su hacienda. Maximiliano Dorado parecía también un importante empresario en Santa Cruz. Total, le vende su hacienda y Ostreich empieza la producción de arroz. Se lo acusa luego y se lo toma preso el 2011 por vínculos con el narcotráfico. ¿Cuáles vínculos con el narcotráfico? Es que la hacienda de este señor Maximiliano Dorado pertenece a un narcotraficante. ¿A qué narcotraficante? A este Maximiliano Dorado brasileño. Efectivamente tenía sentencia por narcotráfico en el Brasil, pero en el nuestro y en Santa Cruz iba, venía, tomaba cerveza en los restaurantes, comía en los mejores lugares de Santa Cruz, majadito, parrillada. Bueno, en fin, nadie lo perseguía ni tenía ningún sello de narcotraficante. Pero se lo vinculó a Jacob Ostreich por haber comprado esta hacienda de Maximiliano Dorado. Ostreich entra preso el 2011. Un año después, mientras Ostreich estaba pataleando por recuperar su libertad y en lo posible su plata, que nunca lo recuperó, la revista Bella publica un artículo que dice que Juan Ramón Quintana se había entrevistado con este narco brasilero Maximiliano Dorado. Hasta entonces no se sabía que Maximiliano Dorado estaba en Santa Cruz viviendo dichosamente, disfrutando del buen clima en esa ciudad. Después del artículo de Bella, ya el gobierno no se ve contra la pared y detiene a Dorado y lo entrega a las autoridades brasileñas. ¿Qué pasa con el norteamericano? Pues el norteamericano se queda sin la hacienda que le había comprado al narco brasilero, sin la producción de arroz, sin la maquinaria, sin cuentas en el banco, en fin, lo visitaban los fiscales, los jueces y un grupo de abogados del ministerio de gobierno y todos le sacaban plata, todos le sacaban plata. Era extorsionado porque estaba preso. ¿Quieres la libertad? 10 mil dólares, 20 mil dólares. Es que las cifras empezaron a subir, 100 mil dólares, 200 mil dólares, hasta que se consigue un buen abogado. El actor estadounidense Sean Penn. Sean Penn quería ser embajador de todos los progresistas del continente, embajador de Cuba, embajador de Venezuela, embajador de Bolivia y Evo Morales lo recibía, pero no solamente era bienvenido, sino que hacía una gran propaganda de la presencia de Sean Penn en Palacio de Gobierno y efectivamente los flashes, las grabadoras, en fin, Sean Penn, embajador de Bolivia. Hasta que Jacob se contacta con Sean Penn y le cuenta su historia y le dice mira como estoy preso acá sin posibilidad de salir, me han robado todo, me extorsiona. Entonces Sean Penn le dice a Evo Morales tienes una punta de maleantes en el ministerio gobierno que te están haciendo quedar mal. Evo Morales en vez de agradecerle a su amigo se enoja con él y entonces Sean Penn organiza la fuga de Jacob, pero antes en el Congreso de Estados Unidos lo que para Mesa sería inaceptable, propuso que los parlamentarios norteamericanos usen su influencia con los patrocinadores del Dakar para que el Dakar no pase por Bolivia mientras Jacob esté preso, que el parlamento de los Estados Unidos se solidarice con este norteamericano y presione a Evo Morales para su liberación. Esa presión no funcionó, entonces organizaron la fuga y un 15 de diciembre Jacob desapareció. estaba un año antes desde hace un año antes con arresto domiciliario, había pasado 18 meses en Palma Sola, pues el gringo tenía una barba de talibán, estaba destrozado, destrozado y se escapó, apareció en el Perú y del Perú se fue a los Estados Unidos y en ese tramo denunció lo que parecía más grave, que había una banda de extorsionadores en el Ministerio de Gobierno integrado por los abogados de ese ministerio, Fernando Rodas, Fernando Rivera, perdón, Denis Roda, Boris Villegas y una serie de, una larga lista de fiscales que se encargaban de la extorsión, Isabelino Gómez, Eduard Mollinedo, bueno, y otros, y otros, y otros, algún juez, Simón Rodríguez en Santa Cruz dijo, yo sabía que Osterich era inocente, pero les tenía miedo a quienes, a los abogados del Ministerio de Gobierno, estando presos, Rivera, Rodas, Villegas, Isabelino Gómez, procesados por delitos menores, pero ellos se asustaron y dijeron, vamos a decir la verdad, y dijeron alguito, después les dieron una tunda y llegaron a un acuerdo de silencio por libertad y al final eso es lo que pasó. Pero en ese interín denunciaron algo muy grave, que el gobierno tenía un gabinete jurídico encabezado por la ministra Nardi Sucso y allí designaban a los jueces y habían designado 24 jueces donde estos jueces respondían o hacían lo que el gobierno decidía. Es decir, los jueces eran apenas unos peones, que es lo que usted ve actualmente también. O sea, había un gabinete jurídico que determinaba quién iba preso, quién iba libre, qué sentencias se les daba, etcétera, Y esto demuestra ya no una injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial, sino el sometimiento absoluto del poder judicial a los intereses del presidente Evo Morales. De película, de película. Pero ahora resulta que está ya otro escándalo, nada más ni nada menos que en la unidad ejecutora de lucha integral contra el narcotráfico, un título muy grande para la lucha contra el narcotráfico, y en la misma oficina es el lugar donde se desarrolla la corrupción. Estamos hablando de 46 contratos por 61 millones de dólares. la diputada Rosemarí Sandoval denuncia, 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 el ministro de gobierno se hace loco hasta que Rosemarí Sandoval hace tal escándalo que al final de cuentas Romero tiene que responder abriendo una investigación. Bueno, hay nueve personas detenidas, cuatro, perdón, sospechosos, investigados, cuatro mujeres detenidas que eran las que firmaban los contratos. No se iba a dar cuenta el ministro de gobierno, depende de él, no le estoy hablando mil dólares, dos mil dolarcitos, no, le estoy hablando de 61 millones de dólares en contratos con la misma empresa horizontal de aviación. Esta empresa es la que hace el mantenimiento a los helicópteros y entre los años dos mil trece y dos mil dieciocho cobró esa suma que le digo pucha sesenta y un millones de dólares y de cuarenta y seis contratos cuarenta y dos cayeron. ¿No revisa esto el ministro de gobierno? La pregunta es ¿no tendría que estar preso el ministro de gobierno? Y la diputada dije, no solamente está en los contratos de mantenimiento de los helicópteros, en todos los contratos, incluyendo en la provisión de botas. La misma empresa CRAE TRED Inter, ¿no? Es la misma que se adjudica desde el dos mil trece ahora la provisión de botas. No se puede comprar otras botas porque esta empresa tiene el monopolio de la adjudicación. Todo está amarrado, todo está canalizado. ¿Y esto será gratis? Obviamente que no. Y la gran pregunta es ¿y el ministro no sabía nada de esto? Bueno, en otros casos, como le digo, no importa si sabía o no sabía, la cabeza de la institución donde se desarrolla el acto de corrupción va preso. a salvo si es ministro, salvo si es ministro. Ministro no va preso. Abajo ocurren todas estas cosas que le conté, que parecen insólitas, parecen de película, pero el ministro no va preso. No va preso por el momento, pero una investigación seria, profunda, nunca hemos oído hablar a las señoras, no hemos oído la defensa. Las señoras no tienen derecho a hablar con la prensa. A ver, ¿lo hacían solitas por cuenta propia? ¿Alguien les decía? ¿Compartían las coimas? En fin, esa partecita todavía no la sabemos. Podría seguir contándoles historias del Ministerio de Gobierno, pero se nos acabó el tiempo. Será para otro informe. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes y estaremos con otro informe especial mañana acá en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Ignis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaderos porque ellos lo van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Pasa! 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 Ignis no está solo. Esta comisión en consecuencia exhorta al Tribunal Internacional por los derechos de la naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Ignis no está solo. No está solo. No está solo. No está solo.